Hola, muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plants vs Zombies Battle for Neighborville En esta ocasión vamos a hacer el vídeo de nuestro queridísimo amigo labioso, labioso, palabra nuevo El soldadete, ¿vale? Es exactamente igual que en Garden Warfare 2 En cuanto a habilidades se refiere, tiene una bomba de veneno, tiene el salto y tiene el ZPG Fin, ¿vale? La única diferencia, por decirlo de alguna forma, es que cuando saltas y activas el ZPG Te quedas como planeando un poquito, no es la caída tal cual como hacíamos en la anterior entrega, ¿no? Así que vamos directamente para allá, ya sabéis que este personaje lo mejoraron Porque cuando salió este juego de la Founders Edition era completamente useless, desgraciadamente Pero básicamente es el mismo personaje que podemos encontrar en las anteriores entregas No cambia absolutamente nada, pero evidentemente yo dije que hacer los vídeos de cada uno de los personajes Y evidentemente allá vamos, evidentemente lo hemos visto también en directos, en D-Live Vídeos también por aquí, ese tipo de cositas, pero Uy, vamos para allá Ojito, cuidado Pero por supuesto su vídeo tiene que estar ahí O sea, es que tiene que estar Muy bien Nos hacemos esa baja Perfecto Además con una... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, vale, vale Con la granada pestosa Vale, ese girasol fuera Ahora desde luego el personaje Así que renta bastante, bastante más Aparte estoy intentando conseguir un desafío de nodo Que me queda poco, pero cuestan mucho las skins, sombreros que me faltan Para conseguir todo el pase de batalla de Halloween Quedamos 5 días desde que estoy grabando esto Así que tengo que darme un poquito de prisa Pero... Ufff Está costando bastante porque ha hecho todos los desafíos De personaje Todo, 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 todo Esa es una locura lo que hay que hacer ahora mismo Hay que jugar una barbaridad Para que te empiecen a dar cosas Pero bueno, es lo que hay Así está hecho Hay que amoldarse Lo quieres Te vicias Fíjate que... Que simple parece, ¿verdad? Pero el vicio son muchas horas Yo diría que demasiadas Pero bueno Ahí estamos Rival derrotado Vamos a ver ¿Qué conseguimos hacer en esta parte, no? Porque... ¡Oh, salta! ¡Y me zampa a mí, tío! Esto es lo que más me alucina De toda la gente que hay Me acaban zampando a mí, tío Y he pegado el salto O sea que no debería haberme pillado Pero bueno En fin, que no pasa nada Vamos bastante, bastante guay Vamos para allá Saltando Está disputada la cosa Vale Subimos Me molaría evidentemente Que durase lo máximo posible esto Por supuesto, ¿sabes? Es lo suyo Uf, eso como ha dolido Este tendrá el desafío Del escudo Del escudo del pomero Que es horroroso Lo largo que es ese desafío Pero horroroso, eh Solamente para conseguir 3.000 puntos 3.000 bloqueos Porque no son No va por daño Sino que va por número de bloqueos Que hagas Es decir, una bala Equivale a un punto Un misil Equivale a otro punto O sea, es bastante bestia Solamente para conseguir 3.000 puntos De los 5.000 que te piden Estuve hora y media, tío Es muchísimo lo que te piden Pero bueno Es lo que Así está hecho Hay que aguantarse Es que no hay más Vale, estamos Bueno, puseándoles Pero muy, muy, muy a piñón Muy a piñón Poca cosa puedo comentar Del soldado realmente Porque Ya sabéis cómo es Me habéis visto Durante infinitos Infinitos millones de horas Jugar con él Me zampa, obviamente Porque el zombidito justo Me ha caído Así que el siguiente objetivo Natural era yo Que estaba detrás Y vamos directamente para allá Pero lo que os digo Pocas cosas puedo comentar Realmente del soldado Básicamente Pues tenemos el veneno Tenemos el jetpack Y tenemos el ZPG La única diferencia De este juego Es que los personajes corren Ya está En este personaje en cuestión Pocas cosas cambian De los De los Personajes tradicionales Incluyendo los de God of Warfare 2 Sí que hay diferencias En algunos de ellos Por lo que deciden Prácticamente todos Así que eso No os preocupéis Que lo iremos Lo iremos viendo poco a poco He lanzado eso De una forma terriblemente penosa Pero lo he lanzado O sea La intención es lo que cuenta Eso dice Uy eh No El stun Y me zampa El stun Y me zampa A mi Es que es increíble Ese stun Ese stun ¿De dónde ha salido? Pero ¿De dónde ha salido Ese stun? ¿De dónde? ¿Qué pomelo Ha lanzado eso? Yo no lo he visto ¿Qué pomelo Ha sido el que ha lanzado Eso, tío? Le maldigo Fuertemente Porque Podría haberme escapado Vamos, ya te digo Pero Pero vamos Con una facilidad Pasmosa Vale A ver, está ahí Vamos a lanzar esto Por aquí Muy bien Podría ser Haber sido mío Perfectamente Cuesta, eh Cuesta, cuesta, cuesta Cuesta, cuesta ¿Dónde está? Acá Vale, bien Hacemos la baja No lo van a conseguir pillar ¿En serio no lo van a conseguir pillar? Compañero O sea, no necesito Bueno, yo huyo Porque me va a pillar La intención estaba ahí, eh Mira, por lo menos Me han dado La baja No se la ha llevado El héroe chentero Es que es una locura Vale, bien Bien Había una setoncia Por aquí Mira Buenísima Oye, pues ni tan mal Un poco en el pomelo este Que está el muchacho Bastante Bastante Cabreadillo, eh Parece ser Va de huello Pues nada Parece ser que Ni siquiera lo van a poder pillar Bastante Bastante locurote Eso, eh Pero ¿Quién me está Disparando todo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se...? Ya sé que se acaba la partida Pero ¿Por qué de repente Se me ha puesto la pantalla En negro? Vale, no han conseguido Ni siquiera pillar La primera zona Wow O sea Qué locura, ¿no? Ni siquiera han podido He conseguido el nodo Aunque sea Es que no sé cuántas bajas He hecho Maestro de objetivos 410 Y es el primer objetivo Dios Brutal Me alegro un montón De haberlo conseguido La verdad es que ha salido Bastante, bastante guay A pesar de que ha sido Realmente breve Ojo que he reanimado a uno Y me han dado El récord del equipo Me acabo de quedar Loquísimo Vale, tengo 4 de 50 Ahora mismo O sea que sí que Sí que He tenido que conseguir El reto ¡Ah, no! Me ha quedado uno Perfecto Pues vamos a conseguir Cinco Vamos a conseguir cinco A ver, esto ha sido Excesivamente breve ¿Vale? Excesivamente breve Así que Vamos a echarnos Otra partida Espero que me dejen Seleccionar los zombies Vamos a ver si puedo Lo voy a intentar Todo el rato Ahí estamos Seguimos con nuestro zombie soldado Y en esta ocasión Tenemos que atacar ¿Vale? Vamos a ver Qué es lo que sucede Ahora me he cambiado de equipo Estoy en el equipo Que ha perdido En la anterior partida Así que Vamos a ver Qué sucede Nos quedaremos también Al principio O no Lo bueno que tiene Este mapa en cuestión Es que Por lo menos el inicio Es Puede ser relativamente fácil Porque hay que empujar El payload ¿Vale? Entonces Vamos a ver Qué tal Bueno Aprovecho estos segundos Para leeros Que tiene la nube Súper apestosa Lanzo una bomba de gas Para bloquear La visión del enemigo Pero no la de tu equipo Lo bueno es que lo puedes pegar ¿Vale? Tú tienes un pomelo ¡Pum! Se lo pegas Y esa bomba Va hacia Hacia Bueno Le va acompañando Y además Dura un montazo Si lo tienes mejorado Una barbaridad El salto Y el cohete explosivo ¿Vale? Vamos para allá Chicos Por mucho que eso Me hubiese hecho daño Poco podías hacer Están Están ahí A poco ¿Sabes? Vale Voy a acercarme Tenemos esto Lo eliminamos Lanzo Hay que intentar empujar Poco a poco esto Aunque caiga mucha Tiene pinta de que esta partida Va a ser Va a ser de las complicadas Porque Hay que intentar empujar esto Lo máximo posible Complicado Va a ser complicado esto Se nos ha colado una rosa Por la derecha Ya os he dicho Que me he cambiado de equipo ¿Vale? Debería estar jugando Las plantas Que es el equipo Con el que hemos ganado Ahora mismo Que les hemos Vamos babuleado Lo habéis visto Pero vamos a ver Que tal se da en este mapa Eso no significa nada Pero a ver que tal Porque también es verdad Que el juego Pues muchas veces también Va Va Ha intentado ajustar el equipo Lo máximo posible No vale nada Vamos por aquí A empujar Ahora ya Y creo que me ha dado tiempo A lanzárselo Sí Pero no se lo he pegado No se lo he pegado Y fíjate la vida que tiene A un toque literal Vale Vamos a intentar Hacer el objetivo Ya sabiendo las habilidades Como es Vamos a intentar Evidentemente hacer una partida buena Intentando como siempre Vale Conseguimos Conseguimos El reto El nodo Reanimamos Vale El payload está bastante avanzado O sea que guay Vale Ahí estamos Vamos a intentar empujar Pero antes Pero antes tengo que desbloquear Como Tengo que tener Otros Otros 15 nodos más Para poder desbloquear Los dos sombreros De la bailarina Esto por aquí Esto por aquí Fuera Aló Bien Sin subir Me pegó El tronco Ah vale Estaba pegado a mí Me pegó el tronco El pegote ¿Sabes? Esto está costando La vida En otras circunstancias Hubiese cambiado El olestar Con super cerebro Bueno yo creo que Yo creo que al estar Sinceramente El escudo Ayuda bastante Pero poco a poco Estamos consiguiendo Esto ¿Sabes? La anterior partida Ha salido muy bien Hemos salido ahí Mejores actuaciones Bastante contento En ese aspecto Sinceramente Vale Salta Pues está la cosa Complicada Con que me dé Una vez el Ya Me da Me da Me da Obviamente Era muy complicado No tenía sitio Donde poder esconderme Y hay un montonazo De plantas ahí Dios mío Lo que está costando Lo que está costando Lo que está costando Horrores ¿Eh? ¿Cómo se nota tío? ¿Cómo se nota Cuando un equipo Lo hace bien Y cuando un equipo Le cuesta Pero bueno Para poder jugar Con el soldado Tenía que cambiarme El equipo Que ha perdido antes Es que no hay otra Eso le va directo Vamos a lanzar eso Vale Loqueos Uy Madre mía Vamos allá Tranquilamente La verdad Sinceramente Lo están intentando Compañero ¿Cuánto dura La petaseta? ¿Hola? Me lo he cargado ¿No? Sí Buenísima Estoy empujándolo Estoy empujándolo Solamente estoy yo Salta Buena 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 No podía Me ha bloqueado El propio Peelo Vamos Vamos Está empujándolo Solo yo Solo yo Venga chicos Vamos Venga Ahí equipo Vamos Vamos Bien Estaba Estaba solo Totalmente Me alegro Me alegro Un montón De haberlo conseguido Sinceramente Me alegro Un montón Ha estado muy guay Esa puntuación De objetivo Me la llevo También Me la llevo También Ven aquí Venga Volvimos Se va a poner Invencible Uff No le he dado De milagro Con el ZBG Tanto a la rosa Como al cactus Bueno Venga Va Seguimos Que poquito Vale Ahí está La rosa Uff Esto Esta salida Oh Vale Vale Por lo menos Algo de daño Si que He tenido que hacer Aunque sea poquito Aunque no Sea relevante Pero algo Algo de daño Si que Si que debería Haber conseguido Tenemos que intentar Salir de esta puerta Porque nos están Haciendo ahí Un cuello de botella Muy tocho Y avanzar Esta zona Si no es muy En plan Asaquísimo ¿Sabes? Doble frijol Y al que Al que ha apuntado Se ha colocado Detrás de la tubería Buah Que mala suerte Que mala suerte Ese cuello de botella Está siendo mortal 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 Nos están haciendo ahí Muy easy La verdad Solamente hay dos Entradas ¡Wow! ¿Cómo? Esto está Vamos Esto está Finiquitadísimo O sea No hemos conseguido En minutos Avanzar el payload ¡Ahora! 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 Venga Venga Un poquito Hombre Un poquito Así que enseguida Retrocedemos Venga Va Va Vale Venga Va Chicos Vamos Vámonos Cuesta muchísimo Dar en este juego Me he quedado bugueado Somos un montón De cabras Vale Muy buena Muy buena Vamos Poco a poco Hay que avanzar Hay que avanzar Esto está muy bien ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que ha pasado ahí? No sabéis la cantidad de veces Que me pasa en este juego Que se me escapan a uno de vida No sabéis la cantidad de veces Que me pasa Pero bueno El objetivo Estamos ahí a piñón Yendo a por él A piñón Bueno estoy yendo a piñón Los demás que hagan lo que quieran Pero yo a por el objetivo A saquísimo Pero a saquísimo Estoy solo Estoy literalmente Si el equipo Si tres o cuatro personas Más del equipo Fuesen Estuviesen jugando Igual que yo Igual Esto sería otra cosa Ya no te digo Ni la mitad del equipo Tres o cuatro más Tío Se notaría muchísimo Porque es que el único Que está empujando Soy yo El único tío Por lo menos el único Que está intentando El resto empuja Cuando lo tiene cerca Es como cuesta Dar un montón En este juego Es una locura En cuanto pueden Huyen Ya está Es que huyen Es que El correr en este juego Está muy cheto tío Mucha gente Se está quejando de eso Muchísima gente Muchísima gente Se está quejando De que el correr Está demasiado roto En este juego Porque es que Es muy fácil huir Es muy fácil huir Tío Tú estás disparando Se da la vuelta Empieza a correr Y es que no Y es que no lo pillas Tío No lo pillas Hay gente Que está intentando Está comentando Cosas bastante interesantes Como que si Si te disparan Mientras corres Que te bloqueen O sea Que dejes de correr Automáticamente Yo creo que En la partida Tío Me siento solo En la partida Totalmente Tío Vamos Hombre Vamos Equipo Tío Pero es que Pero es que Porque nadie va a empujar Nadie va a empujar Si el payload Está solo Casi siempre Y avanzando Ala 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 Venga Venga Que me ha dado Como que cañón Con guisantes Si he muerto Si he muerto Por explosión Como que cañón Con guisantes Tío Hay que ir Pero porque Ahora Nada Tío Tócalo 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 Tocad eso Venga Vamos Dejan las bajas Empujar eso Vamos Uy Porque cada vez Salgo más lejos Tío Vamos 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 Venga chicos Vamos No Tocad Eso Eso Venga 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 Que estoy llegando Que estoy llegando Aunque muera Tío Aunque muera Tocad eso Vamos Se me ha desconectado La capturadora Justo ahora Al final No sé si estaréis viendo Ahora mismo En el vídeo Una 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 pantalla en negro No tengo ni idea Porque esto de repente Ha dejado de grabar Lo dicho chicos Poca cosa se puede comentar Realmente del soldado Porque Estaréis viendo esto Supongo que en negro Son las mismas habilidades Pero me voy a despedir aquí Porque estaréis viendo algo en negro Seguramente Así que un saludito chicos Nos vemos en el siguiente episodio Problemas técnicos Así que hasta la próxima Hasta la próxima Un saludo Un saludo Un saludo